Hoy día viernes 26 de mayo, nosotros tenemos un cronograma en el distrito número 11. Hemos hecho el retiro total de todos los ambulantes que están asentados aquí en el distrito 11. Hemos hecho también el retiro de los carritos food truck que no tienen autorización también en el distrito 11. Y a las 2 y cuarto de la mañana vamos a formar en la Plaza Blacut el equipo también de expendio de bebidas alcohólicas y vamos a hacer el cierre de boliche por horario. Es algo rutinario que nosotros tenemos. Ahora como es fin de semana siempre reforzamos un poco más porque sabemos que el cabo y la noche cruceña se nos pone bien dura. Entonces para eso está la autoridad correspondiente que es espacio público y expendio de bebidas alcohólicas haciendo respetar las leyes y las normativas. Llamamos a la reflexión, al ciudadano que nos permita y nos colabore en el trabajo que nosotros hacemos. Nosotros como espacio público tenemos que retirar a todas las personas ambulantes de los lugares que están siendo invadidos por el espacio público. Gracias. Gracias.